En total menosprecio al sistema de justicia y con evidente sentido de impunidad, el ex representante Iván Rodríguez Traverso estuvo prófugo de la justicia hasta hoy. Mientras Alejandro García Padilla no dice ni pío sobre el señalamiento de irregularidades y conflictos de interés de su viaje al Medio Oriente cuando era secretario del DACO. En la legislatura la mayoría habla de residenciamiento. Un desastre en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Senado se hace de oídos sordos ante reclamos de viequenses y culebrenses. Así las cosas hoy en Sin Titubeo dan la cara a los representantes José Aponte y Charly Hernández. Buenas tardes y bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Comenzamos. La Comisión de Ética del Senado no tiene jurisdicción sobre las actuaciones de Alejandro García Padilla cuando era secretario del DACO, pero señalan que el cuerpo en pleno puede celebrar un proceso de residenciamiento. Persecución política o cumplimiento de sus funciones. Aponte 15 segundos. Mira, no es persecución política. Primero tendría que darse unas acusaciones para que entonces como consecuencia de encontrarse el culpable en otras cosas se pueda llevar ese proceso de residencia del senador. Pero eso yo no creo que se vaya a dar todavía. Hernández, 15 segundos. Obviamente es un montaje político electoral del Senado de Puerto Rico que no tuvo voluntad para atender el caso de Héctor Martínez a tiempo, pero cuando es contra el contrincante aparece la voluntad rápido. La indignación se apodera de viequenses y culebrenses. Marchan hasta la Casa de las Leyes y se van sin ser escuchados. Se sienten ustedes responsables por el eterno mal servicio en el transporte marítimo. Hernández, 10 segundos. Bueno, eso es una tragedia y hay que resolverlo. Pero evidentemente la gente de Vieques y Culebra tiene más que razones para sentirse frustrados y molestos. Y les respaldamos en su lucha, que es la lucha de todos los puertoristas. O sea, aponte 10 segundos. Casualmente, porque hay que resolverlo, hemos presentado el proyecto de la Cámara 3755 para crear una cooperativa que atienda el transporte marítimo a Vieques y a Culebra. El manejo del caso Rodríguez Traverso pone en ridícula a las autoridades de ley y orden en el país. Aponte 10 segundos. Es una situación bien lamentable el reto que le hizo él a las autoridades y hay que mirar dónde estuvo el fin de semana porque esas personas también tienen responsabilidad por encubrirlo. Charlie Hernández, 10 segundos. Bueno, evidentemente este gobierno ha demostrado que no tiene capacidad para arrestar a nadie, sino porque se entrega sabido cuánto tiempo les tomaría conseguirlo. Garantiza los derechos civiles nueva orden que permite a la policía disparar un arma ante la mera sospecha de que el ciudadano esté armado. Hernández, 10 segundos. No, no garantiza los derechos civiles y es muy peligroso para la democracia puertorriqueña ese tipo de directriz y yo invito al gobernador a que le tome esa discusión y garantice los derechos de nuestra agencia. Aponte su último turno. Mira, en ese proceso la policía siempre ha tenido derecho a defenderse y a procrear o provocar la seguridad para ellos y para los demás. En ese proceso no van a estar impuestos. Ya estamos en cara a cara. Reacción a las imágenes que vieron hace unos minutos de Rodríguez Traverso, excompañero de ustedes, exlegislador en la Cámara. Mira, una situación bien lamentable. Bueno, hace tiempo en Puerto Rico hemos visto como algunas personas retan el proceso de lo que es el entregarse cuando hay una acusación. Esos pretextos de que no quieren salir expuestos, esposados, que no quieren estar en esto o lo otro. Pero una cosa es tú tratar de negociar de buena fe y otra cosa es tú tratar de jugar. Al fin de cuentas, ¿el circo lo provocó el propio Rodríguez Traverso? Pues desde mi punto de vista, tal y como tú lo percibes, yo lo percibo, porque no quería que hubiese ningún show, pero ¿a dónde llama para que lo lleven? A un medio de comunicación. Yo creo que hubo un exceso de drama en todo esto, pero evidentemente el compañero ha provocado un espectáculo lamentable también. El drama lo provocó él. Ha provocado un drama terrible que se ha acentuado por el deseo del gobierno de buscar excusas para hablar de otros temas. Así que yo lamento todo este espectáculo y le pido al país que entienda que no todos los legisladores son iguales y que puede crear distinción entre unos y otros. Cacería de brujas, como dice el presidente del Senado, la pesquisa del Tribunal Supremo ordenada por la administración de los tribunales. Aponte. Mira, no hay ninguna situación extraordinaria las investigaciones que se dan en las ramas de gobierno. Bueno, de hecho, la legislatura de Puerto Rico tiene la capacidad para investigar al Ejecutivo y tiene la capacidad para investigar al Judicial porque así lo dispone la propia Constitución. En el caso de este contrato que ha dado el propio presidente del Tribunal Supremo, llama la atención que sea una persona que en el pasado ha hecho expresiones tirando toallas. Bueno, yo creo que es evidente que ningún juez, ningún funcionario público debería quejarse de que se investigue cómo se están utilizando los fondos públicos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. El juez presidente ha determinado que se debe investigar toda la utilización de las escoltas en el Tribunal Supremo de todos los jueces. Y yo creo que eso es prudente y el país necesita esas contestaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación que está realizando el Senado y entonces esta a la que llaman en el Senado Cacería de Bruja, la que hace la Administración de los Tribunales? ¿Hay alguna diferencia? Bueno. Porque podrían decir lo mismo de la otra del Senado, ¿no? ¿No, Charlie Hernández? No, yo creo que una obviamente está políticamente motivada que es la del Senado. ¿Y la otra no? Porque va dirigida a una sola persona. La otra busca obtener información de todos los jueces. Y yo creo que eso es prudente. Y yo creo que el país no necesita contestaciones. Fíjate, yo diría que la politizada está en el propio Supremo porque si el presidente del Tribunal quiere realmente una investigación clara, transparente, ¿por qué no entonces citar a las otras partes y decirle, ok, sometan sugerencias de quién podría ser el investigador y vamos a tomar una decisión en conjunto para que nadie pueda señalar a nadie? Pero una persona que en el pasado hemos visto unas expresiones de tirado de toalla, pues entonces llevarla para que haga una investigación, aunque la del Senado la dirige un cuerpo legislativo político, pues entonces la otra tiene su matiz político también. Con esto concluimos este turno. Si yo fuera legislador del PNP en la Cámara no me atrevería a usar la frase tirar toalla luego del evento de la guerra. Bueno, cambiando de tema, ¿ustedes, alguno de ustedes ha visitado bien que es Culebra en algún momento de su vida? Claro, claro. ¿Y en qué han ido? Pues mira, yo he ido tanto en lancha como en avión. ¿La mayoría de las veces que opta por avión? En lancha. En lancha, ¿pero sin privilegio o con privilegio? No, sin ningún. Yo llego allí, compro mi ticket y entro y a Culebra también. Y he llevado a mis hijos... Bueno, con la cara suya por lo menos le tienen que dar algún tipo de privilegio porque saben quién es usted. Mira, todo depende de lo que tú entiendas que es privilegio. No tienen que hacer fila, o por lo menos le consiguen el boleto. Que me saluden. Yo no, yo llego y casualmente, por eso mismo, en la mayoría de las ocasiones, envío a otra persona a que compre el boleto para hacer la fila completa. ¿Conocen de primera mano entonces lo que es la tortura de las personas que tienen que dejar en la lancha? Casualmente, por eso, Silmarín, en mi primer cuatrino de 2001 al 2004, estuve propiciando investigación sobre lo que era el servicio de lancha a Vieques y a Culebra. De hecho, hubo una resolución para investigar y crear o establecer la ruta corta entre Playa Mosquito, el Puente Mosquito y Ceiba, un aguabo, que son las rutas realmente mucho más cortas. Los populares y PNP no han podido resolver el problema. La privatización, aparentemente, es lo que está en vías de ser la solución por parte del gobernador. ¿Usted no está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en el proyecto 3755, crear una cooperativa de servicio para que administre los recursos y que siendo los propios empleados, los residentes, los miembros de esa cooperativa, vamos a verlo en un servicio mucho más efectivo, eficiente y económico. Yo no estoy de acuerdo con la privatización. Me parece que toda esta incompetencia que se ha visto en el manejo de estas lanchas es un diseño del partido de gobierno para que el pueblo tenga que justificarse y sentirse contento con la privatización que sabe Dios a quién quieren beneficiar en este gobierno. Esto fue Sintitubeo, donde los que aceptan el reto no pueden quedarse callados.